¿Cómo conseguir integrar los efectos de red en tu negocio para escalar y crecer muchísimo más? Lo primero, si no te has visto los vídeos anteriores donde explico qué son los efectos de red y la distinta tipología de los efectos de red, vete para atrás y empieza por ahí. Preguntémonos, ¿Nuestro producto o servicio, la tecnología que estoy desarrollando, la startup que estoy creando, la empresa que estoy montando, tiene o puede tener efectos de red? Esto es importante preguntárselo porque hay muchos proyectos que no los tienen, no los van a tener y no les hace falta y pueden todavía ser evidentemente proyectos exitosos. Esto no es un todo o nada. Simplemente es interesante saber si podemos aprovechar esto porque nuestra estrategia puede cambiar, puede aprovechar mucho mejor un producto o un servicio en la tecnología con efectos de red si lo oriento de determinada forma, que es lo que vamos a comentar aquí. Pero no pasa nada si tu producto o negocio o lo que sea no aprovecha estos efectos. Tira para adelante, simplemente olvídate de esto o cúchalo para aprender, pero no tienes que aplicar seguramente lo que aquí comentemos. En algunas situaciones voy a ver muy claro que mi producto, tecnología, servicio tiene efectos de red, pero en otros a lo mejor no lo veo tanto. Si no lo veo tanto, puedo plantearme si puedo integrarlos de alguna forma. Simplemente es dedicar un poquito de reflexión, ¿vale? Plantarse. ¿Existe alguna forma para que yo pueda orientar mi producto o negocio para que aproveche estos efectos? Y te cuento un ejemplo, ¿vale? Imaginemos que estoy haciendo una app para gestionar los subrayados de tus libros electrónicos. A mí esto me parece muy útil y utilizo muchísimo. Pues si hago una app específico para esto, gana mucho más valor si lo que tengo son muchos usuarios y además de gestionar los subrayados de cada uno de los usuarios, puedo recomendar las partes que han subrayado todos los usuarios de un libro en concreto. ¿Por qué? Porque de repente pasa como pasa en Kindle, que yo estoy leyendo un libro y hay zonas que ya me las marca. He configurado la opción de ver las partes que ha subrayado muchísima gente y lo que me permite es de repente destacar zonas que otros ya han pasado por ahí. Eso, dependiendo tu tipo de lectura, pero si tú quieres leer un libro muy rápido, te puedes centrar primero en esas partes que están más subrayadas cuando es un libro bastante conocidillo y te quedas con la esencia de esa lectura. Al final, como vemos, podemos siempre darle un giro a nuestra aplicación para integrar estos efectos de red, bueno, no siempre, pero en muchos casos, y aportar más valor al usuario. Tampoco hay que forzarlo. Va a haber otras situaciones donde no tiene sentido utilizar la información de otras personas porque no me aporta valor. Otra clave para utilizar los efectos de red y conseguir crecer más en tu negocio es empezar por donde más valor aportes. En lugar de lanzar una aplicación o servicio que vaya masiva, en que yo vea mi visión a futuro sea que yo voy a comerme el mundo, pero voy a empezar por un sitio concreto, una geografía concreta, un segmento de usuarios concretos. Por ejemplo, parte del éxito de Uber fue empezar en San Francisco y los lanzaron en San Francisco inicialmente y no en Nueva York. Y esto tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque en Nueva York hay mogollón de coches, hay mogollón de limos, hay taxis, un servicio de taxis muy potente y ahí realmente no había una problemática tan clara, ¿vale? Aunque a día de hoy Uber funcione muy bien. Pero sin embargo, en San Francisco no ocurría esto, no había una red de taxis tan potente, no había tantas limos, era un contexto muy distinto y realmente si había un problema de que cuando yo necesitaba desplazarme de un sitio a otro me costaba mucho encontrar un coche que me llevara. Por lo tanto, tenía sentido empezar ahí, ¿vale? Céntrate, encuentra cuál es el nicho de mercado donde te tienes que concentrar al principio y generar efectos de red ahí. Entonces, cuando tú empiezas con una localización tipo San Francisco, pues lo que voy a hacer es concentrarme en esa área, en este caso de Uber, pues conseguir que haya muchos coches en esa área. Me da igual que en otras partes de Estados Unidos o incluso a las afueras de San Francisco no haya coches. Me voy a concentrar en el centro de San Francisco para que de repente empiecen a surgir esos efectos de red en la gente que vive en esa zona. También esto de concentrar el valor lo vemos en el caso de Facebook y su origen en Harvard, ¿no? Porque al principio solo era para Harvard o Amazon en su origen en los libros, en vender únicamente libros. Utilizar un nicho lo más pequeño posible te permite concentrar el aporte de valor, ya que es más fácil saturar una red pequeña que una grande. Y los efectos de red empiezan a pasar cuando saturo la red, ¿no? Cuando empieza a haber muchísimas conexiones entre nodos. También tienes que entender cuál es el ámbito, adaptarte a tu ámbito. Hay productos cuyo efecto de red tiene un ámbito global, por ejemplo Airbnb, que al final está orientado a gente que viaja. Por lo tanto, aunque yo viva en Madrid, me puede interesar que haya más alojamientos en cualquier punto del mundo porque en cualquier momento voy a poder querer ir a ese sitio y por lo tanto a mí me aporta valor. Sin embargo, en otros el ámbito es más local o nacional. Por ejemplo, nacional, veamos, idealista. Por lo general, cuando yo me cambio de casa, me voy a cambiar de casa dentro de mi propio país y muchas veces de la comunidad. Por lo tanto, el ámbito es muy distinto. Pero luego tenemos otras situaciones, casos como Uber o Cabify, donde el ámbito incluso es bastante local. A priori, realmente donde yo más utilizo un servicio tipo taxi, un servicio que me lleve un coche de un sitio a otro va a ser en mi ciudad. Aquí lo que suele pasar en servicios tipo Uber y Cabify es que se crean como estructuras de clúster. Es decir, hay un efecto de red muy fuerte en Madrid, otro efecto de red muy fuerte en Barcelona, otro efecto de red muy fuerte en Valencia, en distintas geografías. Pero lo que sí que puedo hacer en estos casos es aportar más valor generando conexiones entre nodos, viendo cómo conecto Madrid y Barcelona. Esto en el caso de Uber y Cabify es fácil porque básicamente tengo gente de negocios o gente que viaja bastante a menudo entre unas zonas y otras y donde de repente le resulta muy interesante poder utilizar el mismo servicio en distintas zonas. Es decir, si yo soy usuario de Cabify en Madrid y de repente voy a Barcelona y tengo Cabify, lo voy a usar en lugar de otra acción. Pero si voy a Barcelona y no hay Cabify y ahí hay otra cosa, pues a lo mejor cuando vuelvo a Madrid me planteo utilizar esa otra cosa aquí en Madrid. Es interesante ir haciendo esas conexiones. Si ocurre esto, si tu producto o servicio de tecnología se beneficia de estos efectos de red que están como clústerizados, cuando tú te vas expandiendo geográficamente o a nivel de nichos, tienes que buscar aquellas geografías o nichos que tienen más interconexiones entre sí para facilitar que ocurran estas esta unión de clústeres y que empieces como a generar a partir de pequeños clústeres una red muchísimo más grande. Sobre todo cuando corretemos efectos de red en dos partes, lo ideal es hacerlo fácil, sin riesgo y bajo coste, al menos para una parte. Que por una parte sea súper fácil entrar en tu sistema. Por ejemplo, los conductores estaban dispuestos a probar Uber al principio porque lo único que tenían que hacer era recibir una llamada. No necesitaban más recibir una llamada, aceptaban el llevar a la gente y ya está. Luego ya se fue complicando, ya fueron integrando tecnología, pero al principio haz que sea lo más fácil posible. Aquí en España tenemos varios ejemplos. Yo me acuerdo, por ejemplo, OnTrack, que es una startup que se dedica a ofrecer como una capa de tecnología, un marketplace para transportistas y gente que necesita transportar grandes cargas, pues arrancaron su MVP, su producto mínimo viable con un canal de Telegram. Además de permitirles validar muy rápido el producto, el concepto y demás, que esto es interesante y lo cuentan en muchos sitios, también hicieron que fuera muy fácil para el transportista probar el servicio. Es decir, oye, a mí esto de OnTrack mejor, yo no lo conozco al principio, me suena un poco raro, pues si lo único que tengo que hacer es un canal de Telegram y si me pides, me mandas quien quiere hacer este transporte a Barcelona, yo puedo decir que sí y me lo llevo, pues bueno, no me cuesta nada. Entonces lo que estamos haciendo es reducir al máximo las barreras de entrada, que no supongo un riesgo, que sea fácil y ya está. Yo me acuerdo también el caso de Sindelantal en España, Sindelantal, pues lo que es Justit a día de hoy, de hecho la compró Justit, pero que es la alternativa española creada por Diego Ballesteros y Evaristo Babé, pues al principio, claro, ellos lo que tenían que hacer era sumar muchos restaurantes a su portal y luego ellos conseguían también usuarios que querían comprar comida a domicilio y los ponían en contacto. Pues para facilitar todo el proceso, lo que dedicaron bastante tiempo es a crear una pequeña tecnología, una especie de receptor de pedidos que instalaban en los bares y claro, de aquellas, es hace bastantes años, pues se encontraron con muchos retos. Su principal foco fue en solucionar estos retos sin que supusiera un problema para el bar. Entonces al final, bueno, tiraron con unos dispositivos que tenían una tarjeta de móvil incorporada y que lo que hacían directamente era recibir el pedido e imprimirlo. Por lo tanto, la persona del restaurante, lo único que tenía que hacer era ellos le ponían esa impresora, la tenía que tener conectada y cuando recibía un pedido lo preparaba y ya está. Entonces lo mismo, pensemos siempre cómo reducir en estos efectos de red de dos partes, cómo reducir la fricción que pueda tener al menos la entrada de una parte, porque si genero mucha oferta o mucha demanda, el otro lado lo puedo rellenar de una forma más fácil. También en muchas ocasiones en estos efectos de red en dos partes, en estos marketplaces, lo que se hace es subvencionar un lado. Muchas veces hay la discusión de la rentabilidad de las startups, pero claro, para esto justamente es interesante saber si tu sistema se beneficia de los efectos de red o no. Si realmente no te beneficias de los efectos de red, no tiene tanto sentido subvencionar un lado o subvencionar tener más usuarios, porque tener más usuarios lo único que te va a hacer es tener más ventas de una forma proporcional. Pero si tú claramente, tu producto, servicio, tecnología se beneficia de los efectos de red, tú sabes que el valor que tú tienes aumenta exponencialmente con el número de usuarios. Por lo tanto, te compensa pagar un poco por tener más clientes, por ejemplo. Esto lo han hecho, bueno, se ha hecho de todas las vidas, ¿no? En sistemas donde tengo compradores, vendedores, conductores, pasajeros, riders, compradores, por lo general se ha subvencionado una parte. Por lo general, lo que es la demanda, ¿no? Esto, por ejemplo, al principio, recordar los Cabify, tenías como unos descuentos para el primer viaje y se movían mucho en comunidades. Por ejemplo, cuando hacías un Meetup era muy fácil que desde Cabify te dieran cupones para que lo movieras. Era una forma de subvencionar el primer uso de los usuarios para que se acostumbraran al servicio y luego les resultará muchísimo más fácil. Tradicionalmente ha pasado incluso en otros sectores, ¿vale? Veréis las cerveceras, por ejemplo, de toda la vida han regalado cosas a los bares. Sillas, sombrillas, jarras, absolutamente de todo para que llegaran acuerdos con ellos. Pues es lo mismo. Están subvencionando la entrada de compradores y tiene mucho sentido cuando se generan efectos de red. Y en las cerveceras se generan efectos de red, ¿no? Porque al final luego pasa que cuando has bebido mucha cerveza de un tipo te vuelves un fan. Tenemos aquí en Madrid Somos de Mau, en otros sitios de Estrella Galicia, en el sur de Cruz Campo. Y esto lo han conseguido las cerveceras subvencionando a los bares. También puedes enfocar esto de los efectos de red como en dos partes. Por ejemplo, hacer un lado muy grande y luego cuando ya tienes ese lado muy grande empezar a construir el otro porque te va a permitir escalar muy rápido. Hay un ejemplo muy interesante que es el de Square en los Estados Unidos. Square es, no sé si lo conocéis, pero es un sistemita que creó un hardware que se conectaba al iPhone para poder procesar cobros. Al final era como un cacharrito muy pequeñito. Lo conectabas al iPhone y de repente podías ya en ese cacharrito pasar la tarjeta de crédito, lo cual facilitaba procesar cobros a cualquier tipo de empresas. Pues ellos durante muchos años han centrado en tener una gran penetración en retailers y vendedores gracias a este hardware. Pero ya en los últimos años han abierto el lado B2C. Han abierto el lado del consumidor final con una app de descuentos que claro, se beneficia de todos los acuerdos con retailers que ya tienen, con toda su conexión y entrar en estos sitios con un pago integrado porque evidentemente ya tienen la tecnología. Pues al final muchas veces no puedes trabajar las dos partes a la vez y si tienes una visión de este tipo que puedas fasear, pues a lo mejor por un tema de esfuerzos y recursos y mercado lo puedes dividir en crear un lado y cuando ya es suficientemente grande abrirte al otro lado. También hay que tener cuidado con la desintermediación. En plataformas tipo marketplace es fácil que te acaben saltando, que la transacción pase fuera. Tú pongas en contacto al comprador con vendedor, pero luego al final la gente acabe comprando fuera. Esto por ejemplo pasaba en Wallapop, pero creo que Wallapop ya en los últimos tiempos también ha añadido formas de generar una transacción de forma interna. Básicamente siempre que puedas vas a tener que buscar aumentar el valor para que la transacción ocurra dentro de la plataforma. Aquí por ejemplo me gusta mucho lo que hacen los chicos de Tuvalum, que es un marketplace de compra de bicicletas de segunda mano, donde ellos intermedian. Al final no solo ponen en contacto al comprador y al vendedor, sino que reciben la bicicleta, porque el vendedor se la manda a ellos, ellos reciben la bicicleta, la revisan, la ponen a punto, le dan un ok ya que está en el estado que estaba y se la mandan al comprador. Aporta mucho valor, te quita muchos miedos cuando eres tanto un vendedor, porque tienes miedo de que luego de repente no recibas el dinero, como cuando eres un comprador, porque sabes a quién le puedes reclamar cuando ha ocurrido algo. Hay que intentar también en la medida de la posible monetizar más allá de la comisión con modelos de pago por lead. Podemos ir generando distintos modelos más allá de cobrar la comisión para poder ir aportando mayor valor añadido. Siempre buscando eso, que no nos desintermedien, que nosotros siempre estemos en el medio, que tenga mucho sentido que todo el proceso ocurra dentro de nuestra plataforma. Y en la medida de lo posible, apóyate en varios efectos. Las grandes empresas tecnológicas se suelen apoyar, de hecho, en varios efectos de red. Por ejemplo, Amazon tiene la parte de retailer con efectos directos y la parte de marketplace con efectos indirectos. Al final tenemos el two-sided effects, donde tengo compradores y vendedores. Amazon Web Services tiene efectos de red de plataforma y en Twitch, que los ha comprado hace pocos años, incluye efectos de red de todo tipo, incluyendo parte social. Al final, estas empresas tecnológicas saben que esto les aporta mucho valor y han ido construyendo subnegocios que son gigantescos, pero apoyados en estos tipos de efectos de red. Y si quieres seguir aprendiendo conceptos, metodología y tácticas de growth para hacer crecer tu negocio, apúntate a Product Hackers Go, nuestro members informativo sobre growth, con los mejores cursos, una comunidad muy activa sobre growth y sesiones live que realizamos todos los meses para que puedas aclarar todas tus dudas y crecer como nunca. Vete a gogo.producthackers.com y pasa al siguiente nivel.